¡Hola chicos! Por fin hago un vídeo en el canal, tenía muchísimas ganas de saludaros así, así, así Y encima para este vídeo que me apetece tanto, 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 y que me habéis pedido tantísimo Y es el de todos los años de verano, de Santander Espero que os encante este vídeo, que tenía muchísimas ganas, es mi parte favorita del año Y nada, estamos en nuestra casa de siempre, bueno, no es nuestra, que siempre me preguntáis que si esta casa es nuestra y no Esta casa es alquilada, lo alquilamos desde que yo tengo uso de razón Hay gente que duerme en el suelo, yo gracias a Dios me pedí una cama decente, nos encanta, así que nos da igual que sea cutre ¡Buenos días! Os acordáis que subí una foto a Instagram diciendo que estaba haciendo la danza, la danza, es que se están peleando tío, Javi y Cristina detrás y no me entero Bueno, ¿qué hice la danza del sol? Tampoco era nada interesante, pero bueno, que la hice y ha funcionado Así que voy a intentar hacerlo todos los años a ver si funciona, porque no sé si es el día, mirad Es que llevamos... ¡Joder! ¿Te puedes callar? En fin, nada, que hace muy bueno, ya está Solo que tiros de oro Lo que hacemos siempre antes de ir a la playa, para que os sepáis, es pasar la gasolinera, coger hielo, eeeh... agua para la nevera Agua no cuesta, ¿no? No, no, agua no cuesta, Cristina, ¿por qué lo hago escuro? No, no, agua no cuesta, no, agua no es de mierda Todos estos bastones, son las estúleos las cartas 1941 ¿Quién nos ha venido a ver hoy a la playa? La perra más bonita del mundo ¡Noa! ¡Hola! ¡Hola! Yo me he hecho una foto con ella que vamos, flipáis ¡Otro! ¡Otro! Te estás descubriendo, ¿no? ¡A mí, a mí! ¡Oy, oy, oy! ¡Te quiero! Vale, hay un murciélago en el camaranchón Es que me da miedo acercarme Le pongo aquí No, no, no ¿Estáis seguros de que es un murciélago? ¡Ah, Lucía, que estás aquí haciendo el linterna! ¿Qué tal? ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No se ha quedado, se ha quedado! ¡Aaah, estoy! ¡Aaah! Está en la cama, está en la cama de arriba, está en la cama de arriba ¡Pero sí es mi cama! ¡Ay, pobrecito! Yo voy a ver mi cama Está muy asustado Ay, bueno, pues ayer por fin conseguimos echar al pobre murciélaguito Que era bastante mono, que a mí me daba un poco de pena Y luego, de repente, viene una rata Porque, obviamente, nosotros estamos en el medio del campo No tenemos nada alrededor Entonces, claro, hay todo tipo de animales por aquí Y también conseguimos echar a la rata Y hoy justo estoy grabando Han venido desde Madrid No se ve nada, pero bueno Y por esto Y estamos grabando un vídeo que va a quedar súper guay Que es para Zadie Sambolter Y va a quedar Estoy deseando que lo veáis Nos queda todo el día de grabación Y llevamos ya dos horitas o así Estamos aquí grabando con el dron ¡Qué calor, Julio! Madre mía, yo aquí descalza Que no sé quién me creo Y nada, nos vamos ya hacia la playa Mirad qué maravilla Se acaba de ir el sol Yo acabo de terminar de rodar todo el día Pablo está aquí viendo parte del rodaje Y ahí están los chicos He intentado hacer surf Que casi me levanto Si llega a ser una tabla un poquito más grande me levanto Me han dicho que si le pongo empeño Puedo ser buena Mirad chicos Ha habido una mejora En la lista de tareas Lo ha dibujado mi tío Rafa Que dibujo fenomenal Lo he puesto en stories Esta foto Y nos hemos dado cuenta Que Lucía no está en la lista Os podéis creer Y lleva como siete días Sin decir nada Me habéis preguntado Todos qué significa camaranchón Pues mira Esto Es el camaranchón Es una casa anexa Ah, que estáis limpiando, ¿no? No hemos hecho la tarea hoy Ah, vaya La tarea no la han hecho Este es el camaranchón Como no cabíamos más en la casa Tuvimos que hacer una casita extra Y esto lleva ya como diez años Este camaranchón Sí, antes dormíamos dos por casa Mira Yo antes dormía ahí con Gabriela Blanca y Cris Guille y Gon Y Ignacio siempre dormía ahí Hace tanto tiempo que yo tenía No tenía ni Blackberry todavía Y se llevaban los SMS Y hablaba con los chicos que me gustaban por ahí Caminando por la vida Sin pausa Pero sin prisa Procurándonos el ruido Vestió Con una sonrisa Sin complejo Ni temore Canto rumba de colores Y el llorar No me hace daño Siempre Cuando Y de todos los días buenos Hoy hace Pues más sol Que nubes Pero los padres Han decidido Que ya están cansados De playa Y que hoy comemos en casa Y vamos a comer Paellas Que está haciendo mi padre A ver Mirad la mesa Es que no cabemos Mira todo Esto Que como Que como Esto El lomito El lomo está Y esto Que rico Mira ahí Mira ahí Que eso no lo has visto Mira esto Paellita Mirad chicos Todos los años Venimos con mi padre A ver un terreno Que es el terreno De nuestros sueños Y siempre decimos Que si algún día Nos toca la lotería Vamos a comprar aquí Una casa Para toda la familia Mirad Que terreno Que vistas Y ahí está Santander ciudad Nos hemos venido A tomar un helado Mirad que pedazo De que es el tuyo Es de dulce leche Y limón A la piña casi no me queda nada Y mira Pablo ¿Cuándo entras? Que era tuyo Arcas Si pero es que yo me he cansado Hola chicos Bienvenidos a mi canal Hoy os voy a cantar Mi experiencia A mi madre de crear Te voy a grabar a ti No, grabate a ti Cuenta que vas a hacer hoy Voy a ir al centro comercial A comer Y a hacer Y a hacer mi cosa En plan las uñas y tal No, oye no Y a jugar Solo a jugar A jugar Ayer ¿A qué centro comercial vas? Al de Al de Valle Real ¿Y qué tiene En el centro comercial? Cochecitos Helicópteros Parque de bolas Colchonetas Y todas las cosas más ¿Y has ido a la playa este año? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado el verano? El centro comercial Las olas con Mary Y el centro comercial Ah, vale Mirad por ahí Viene la polar Y siempre que pasa por delante de casa Nos saluda A ver si Bueno, esta tarde seguro que lo hace Pero quiero que lo veáis Hoy es el último día que duermen Bueno, que duermen Dormimos todos juntos Porque Blanca y Guille se van Con su familia materna Y entonces han decidido los niños Que van a dormir todos En el salón Y están moviendo Todos los colchones De camaranchón Arriba al salón Adiós familia Venga, bien Vale, pues literal estoy viviendo Los días más felices de mi vida Porque estoy con mi familia Estamos celebrando esto ¿Qué te ha dado? Bueno, 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 ¿sabes? Y las piernas temblando y todo ¡Qué bonito es! Dios mío, qué bonito ¡Qué precioso! ¡Ay, María! ¿Oye, cuándo? Es que soy muy feliz Estoy en shock, estoy feliz Que lo estaba pensando ¡Qué triste! Y justo hoy Ha venido Dani con su marido Con Javi Y con sus dos niños A celebrarlo Y ha venido con cuatro botellas de champán Y no puedo ser más felices Dios mío Cristina, es la persona Que atrae más el mal del mundo No, me atraigo el mal cuando Blanca está delante Te ríes siempre de mí Yo soy la mujer de la suerte Pero la fección es mala Estaba subiendo las escaleras de casa Y la barandilla está... Estaba huyendo La barandilla está La barandilla está que te agarras para subir Y de repente Estaba corriendo en plan súper tranquila Y le hace la sudadera en la barandilla Y yo estoy enganchada Y no entiendo para que se agarras de blanca Guillermo, por favor La banda sonora para otro momento El verano se acaba Y estoy con la lágrima En plan que me va a salir el típico nudo En la garganta de llorar Ya me voy mañana yo También se van El tío Javi, la abuela Ya se quedan los cuatro gatos Blanca se fue, os acordáis Blanca se fue Y Guille también se fue Y han vuelto O sea, imaginaros la adicción Que es real En fin, ha sido un verano increíble Bueno, el año que viene voy a estar casada Espectacular Vas a ser mujer el año que viene Pero no va a cambiar nada Voy a seguir durmiendo A mí misma litera Y mi vida va a seguir siendo igual O sea que Samari de moda Bueno, que nada Que espero que os haya gustado este vlog Que en la realidad no sé que he grabado Y que no he grabado Porque ha sido un verano lleno de emociones Joder Qué calor, Julio Que os quiero mucho, adiós Si es En Tardilla Leí a los ladrados Pues por eso Cuaal Cuaal Cu��로 Cuídame 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 ¡Suscríbete al canal!